Ay, 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 ay Ay, 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 ay Si voy, si vengo, si digo o pienso o si Me invento un cuento, si llamo a tu puerta Deja que te mientas o si Volando voy pa'l cielo Bajando pa'l infierno Que bien se está en el suelo Volando voy pa'l infierno Desde el cielo Volando voy pa'l infierno Desde el cielo Deja que te pente la verdad Dímelo ya pa' ti, pa' mí, entre tú y yo Pa' nadie más Píselo ya, mira que Ten cuidado con ese niño Si lloras no, mamá Si otorgas te callas Oh sí No entiendo nada Que si quieres te doy una vuelta Pero pronto pa'ca, pa'ca Volando voy pa'l infierno Desde el cielo Volando voy pa'l infierno Desde el cielo Volando voy pa'l infierno Desde el cielo Mira que yo a ti te lo advertí Que sí, que sí Te dije que eso no era historia para ti Y tú qué Y tú vas Y tú te vas con ese niño Si estorbo te apartas Enseña tus cartas Oh sí No entiendo nada Que si quieres te doy una vuelta Pero tira pa'lá Pa'lá Volando voy Volando voy pa'l infierno Pa'l infierno Desde el cielo Volando voy pa'l infierno Desde el cielo Volando voy pa'l infierno Volando voy pa'l infierno Volando voy pa'l infierno Gracias por ver el video.